Bienvenidos a esta nueva meditación guiada llamada El Mejor Año de Mi Vida. Siéntate o acuéstate en una posición cómoda. Respira profundo, inhalando en cuatro tiempos. Uno, dos, tres, cuatro. Y exhala también en cuatro tiempos. Uno, dos, tres, cuatro. Repite esta respiración varias veces hasta que sientas tu cuerpo más relajado y tu mente más despejada. Es un privilegio poder tener unos minutos en tu día para dedicarlos a tus pensamientos y al entrenamiento de tu mente. Y meditar en lo que quieres para vivir el mejor año de tu vida. Agradece con todo tu corazón tener este privilegio, tener los recursos para escucharlo. Tener una computadora o móvil, tener una conexión a internet, tener un hogar, una oficina o un lugar seguro y tranquilo donde poder escuchar este audio. Esta práctica de conciencia, de estar consciente y alerta de este momento y de todo lo que incluye es una de las formas como puedes tener el mejor día, la mejor semana, el mejor mes y el mejor año de tu vida. Estar consciente es como encender una luz más grande donde notas absolutamente todo lo que te acompaña. Notas los pequeños detalles, notas todo lo que hace parte de tu día a día y todo lo que hace posible este instante. Si lo piensas bien, en algún momento de tu vida, tú tomaste una decisión valiente que te ha permitido estar donde estás justo ahora. Sin importar que quieres lograr más, nada quita ni borra que ya has logrado mucho. Ya tienes un camino recorrido y es justo allí, en esa historia de tu vida, donde habitan las mejores semillas y las mejores lecciones para vivir un año nuevo extraplicando. Tú ya tienes toda la información dentro de ti, para dar los pasos que necesitas en este nuevo año. Hoy pregúntate, ¿qué me llama y qué enciende mi alma con solo pensarlo? ¿Qué quiero y debo soltar para volar más alto? ¿Qué temor se repite en mi mente? A ese temor hoy le digo, ya basta, tu tiempo ha terminado. ¿Qué recuerdo se repite e intenta atraparme? Hoy te digo, ya basta, tu tiempo ha terminado. Hoy renuncio a todo conflicto entre mi mente consciente y mi identidad subconsciente. Hoy le doy la orden a mi subconsciente de traer a la superficie todo pensamiento profundo que vaya en contra de mi felicidad. Renuncio a él y decido cambiarlo por un nuevo pensamiento que apoye mis deseos. Hoy camino del temor a la confianza. Hoy camino del caos al orden. Hoy camino de la confusión a la claridad. Del vaivén al propósito. De la tristeza a la alegría. Hoy camino de la ansiedad a la paciencia. De la soledad a la colaboración. Hoy camino del arrepentimiento a la entrega. De renunciar a la persistencia. Del control a la fluidez. Hoy camino de la dureza a la suavidad. De la oscuridad a la luz. De la mediocridad a la excelencia. Hoy camino del aburrimiento a la creatividad. De la escasez a la abundancia. Voy a tener el mejor año de mi vida porque yo así lo he decidido. Voy a tener el mejor año de mi vida porque yo así lo pido el universo. Voy a tener el mejor año de mi vida porque yo así lo ordeno a mi subconsciente hoy. Voy a tener el mejor año de mi vida porque yo lo creo con todas mis fuerzas. Voy a tener el mejor año de mi vida porque yo lo construyo con mis propias manos. Voy a tener el mejor año de mi vida porque ya no voy a jugar pequeño Voy a tener el mejor año de mi vida porque he decidido responder al llamado de mi alma Voy a tener el mejor año de mi vida porque yo nací para dejar una huella en este mundo Voy a tener el mejor año de mi vida porque hay personas esperando por mí Voy a tener el mejor año de mi vida porque yo lo merezco Voy a tener el mejor año de mi vida porque es mi destino Voy a tener el mejor año de mi vida porque soy una profecía que se cumple Lo que me digo a mí mismo en la intimidad de mis pensamientos está siendo manifestado en mi vida hoy Y la intimidad de ese momento me digo a mí mismo que estoy listo para dar un gran salto que cambiará mi vida por completo Estoy listo para dar el gran salto que nací para dar Estoy listo para ser escuchado Estoy listo para ser visto Estoy listo para servir Estoy listo para ayudar Estoy listo para crecer Estoy listo para madurar Estoy listo para liderar Estoy listo para liderar Estoy listo para recibir Estoy listo para amar Sí, este será el mejor año de mi vida Porque yo mismo lo voy a crear ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!